Ahora vamos a seguir Juego con lo que Ustedes hicieron posible esto Por sus votaciones, por su apoyo Durante tantos años, estamos muy felices De estar aquí, gracias a este repoto por haberlo recibido También, y es una cosa primero Para ustedes, de verdad Es una ciudad muy, muy chica ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!